Basta, Susana. Todos estamos acá para ayudar a mi papá. Todos estamos preocupados por él. ¿Cuándo vas a abrir los ojos, chibolín genuán? ¡Ya despierta! ¿De qué hablas? Tenemos que aceptar que ahorita se muere el viejo. Y vamos a tener que tomar decisiones, hacernos cargo. Vamos a tener que hacer papeleos, trámites y qué. Pero claro que se te va a imaginar si tú vives en la luna. ¡Pensando en ti! ¿Por qué no me dijeron? ¡Señora! ¡Señora! Por fin se fue la vieja esa. Sí, al menos un poco de paz. Bueno, que vino la otra hermana Escándalo.